Hola amigos del blog de Ana, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les quiero platicar sobre otro producto de la marca Typhills. Ya por ahí les había hecho un video de unos panecillos o galletitas, que son mis favoritas, me encantan, pero estas no están nada mal, están muy sabrosas. Son galletas integrales de avena con nuez, sin conservadores, sin edulcorantes artificiales, y esta caja la conseguimos en Sam's. Tiene dos octágonos, exceso de calorías y exceso de azúcares. La verdad es que están deliciosas, como para un gustito culposo, o un día que andamos deprisa y no tenemos oportunidad de desayunar, bueno pues nuestras galletitas, nuestra lechita, fruta y vámonos, ¿no? Son en total 600 gramos de producto, son 40 galletas, y vienen envasadas en paquetitos individuales de dos galletitas, algo así. Están deliciosas, miren, así es como lucen. Esa es la galleta, pueden ver ustedes ahí, no sé si se alcanza a apreciar, las hojuelas de la avena, los pedacitos de la nuez. Sí están muy sabrosas, pero tienen mucha caloría, entonces la verdad es que yo lo vería como un gustito de vez en cuando, o como un día que de verdad deprisa salí y no alcancé a desayunar. No para todos los días, porque sí es así como que alto en caloría, pero están muy ricas. Ustedes ya las conocían, las han comprado, las han probado. La verdad es que Tafia se luce y hace unas galletas muy sabrosas. Si ustedes son fan de las galletas integrales, yo creo que les van a gustar. Díganme si conocen la marca, cuál es su, ahora sí que su categoría o su rama o su gama de galletas favorita, platíquenme en sus comentarios. Y recuerden suscribirse a mi canal, el blog de Ana. Saludos.